Salvador y Juan Carlos, Chavita y Cocón ¿Quién la ve con su cara de mañosa? ¿Quién la ve destrozando cartelones? ¿Quién la ve amueblándose la casa? Si no más el mandado iba a comprar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Pantallita ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Pantallita ¿Quién pompo? ¿Quién la ve con su cara de mañosa? ¿Quién lo ve destrozando cartelones? ¿Quién la ve amueblándose la casa? Si no más el mandado iba a comprar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Pantallita ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Pantallita ¿Quién pompo? Quien los ve tirándose cachetadas Quien los ve destrozando los calzones Quien los ve armando sus despapalles Y los polis tuvieron que llegar Quien pompo, quien pompo, quien pompo pantallita ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Pantallita ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Esta es una probadita del Morning con Chavita y Cocol, lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana.